Sí, fin de semana en un procedimiento tuvimos un altercado con un funcionario de acá de la municipalidad y bueno, de la cual después se hizo público. Se están haciendo los informes correspondientes a la Secretaría de Gobierno para tomar cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparentemente este funcionario salió en defensa de un amigo porque se le estaba haciendo un procedimiento de alcoholemia en el cual él se le hizo el test de alcoholemia y no lograba soplar bien el alcoholímetro. Se insistieron varias veces y llegó un momento que él se negó a hacer el test de alcoholemia así que se le informó cómo era el procedimiento que era una vez que si él se negaba se tomaba como alcoholemia positiva y se hacía la planilla de alcoholemia y se le va al tribunal de falta. Bueno, el señor Lobo se hizo presente como asesor de esta persona que es su amigo y bueno, estaba un poco alterado al momento del procedimiento y bueno, se refirió hacia los funcionarios tanto municipales como policiales en una forma no muy educada y intervino constantemente en el procedimiento que no podíamos secuestrar el vehículo, no podíamos hacer nada porque él decía que era anticonstitucional y que no estaba reglamentado, que no había una ley que nos permitiera hacer eso. O sea que bueno, se remitió en un área que no le correspondía porque él es funcionario municipal y su resorte es cromatológico. Tal cual, él tiene conocimiento de lo que es inspecciones en el área que él es el director, ¿no? Y sabe cómo trabajan los inspectores, por eso nos llamó muchísimo la atención que haya entorpecido este procedimiento pero bueno, en ese momento él ya lo hizo público, reconoció que estaba alterado, que no estaba muy bien el de su cabal y bueno, reconoció y pidió la disculpa correspondiente, pero bueno, este es un tránsito administrativo que verá la gente que está viendo cuáles serán los pasos a seguir, ¿no? ¿Se notaba si le había, estaba alcoholizado o algo de eso? Sí, lo que pasa es que se nota por la manera de actuar, aparte por el aliento estílico, así que da todas las pautas que había ingestado. Se habían pasado de copas, pero no conducía él. No, 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 el procedimiento él no tenía nada que ver en el procedimiento, eso que quede claro, pero a él no se le hizo ningún control en ese momento que estaba todo el tema de la discusión con el otro infractor. Él fue de oyente, de asesor y amigo del presunto infractor, nada más. Claro.